Muy bien, bueno, ahora vamos a seguir adelante con una canción de disco nuevo Esta es muy sencilla, la pared, hablándole a la pared cuando agarriera y quiera Gracias A mi lado, la morena, a nadie, un aplauso Hey, 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 hablando de la pared Hey, 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 hablando de la pared Y la historia se repite cada vez que estamos solos Yo que trato de acercarme y vos que me decís que no Me siento como un tonto todo el tiempo dando vueltas Y aunque haga lo que haga no me pones atención Hey, 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 hay alguien ahí, estoy hablándole a la pared Y decirme, hey, 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 hay alguien ahí, estoy hablándole a la pared Y un psicólogo me dice que no somos compatibles, que tus gustos y los míos no tienen nada que ver Yo escucho a Brian en hoy, vos bailas con dos sacados y lo que más te conmueve es la letra de Manuel Hey, 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 hay alguien ahí, estoy hablándole a la pared Y decirme, hey, 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 hay alguien ahí, estoy hablándole a la pared Y decirme Mis amigos me repiten que sos otra rubia tonta Pero sé que eso no es cierto, no sos rubia en realidad No importa lo que digan, yo no me doy por vencido Solo quiero que me escuches y me puedan contestar Hey, 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 hay alguien ahí, estoy hablándole a la pared Y decirme, hey, 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 hay alguien ahí, estoy hablándole a la pared Y decirme, hey, 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 hay alguien ahí, estoy hablándole a la pared Y decirme, hey, 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 hay alguien ahí, estoy hablándole a la pared Y decirme, hey, 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 hay alguien ahí, estoy hablándole a la pared ¡Suscríbete al canal!